Te soñé a mi lado otra vez Soñaré andando Cae el sol Los recuerdos vuelven hoy Solo vos y yo Luces desde el corazón Cruzaremos el tiempo Luces desde el corazón Luces desde el corazón Cruzaremos el tiempo Luces desde el corazón Quiero estar Esta noche y mil más Al final A tu lado A tu lado Entendí Este juego que es vivir Y sentir Y sentir Tu amor Tu amor Luces desde el corazón Luces desde el corazón Cruzaremos el tiempo Luces desde el corazón Oh, 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 oh Luces desde el corazón Oh, 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 oh Cruzaremos el tiempo Oh, 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 oh Luces desde el corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh